Hola amiguitos, ¿quieren saber cómo hacer esta hermosa flor fácil y rápido para que tengas muchas ahí en tu casa? Para cuando hagas tus pasteles ya esté lista y la pongas mira en medio del pastel y ya nada más a decorar, claro cuando es de mujer. Esta no lleva nada de grado de dificultad, no es como nuestro tulipán hermoso que hicimos, no está así de difícil, miren ni siquiera no es tan difícil como la peonia, recuerdan que la hicimos. Pues no amigos, esta es demasiado rápido de un día para otro ya la tienes y pues vamos a ver cómo se hace. Hola amiguitos, ¿cómo están? Miren ahora les voy a enseñar a hacer esta flor que es muy facilita para que puedan tener ahí unas guardaditas para que las pongan en el pastel, ya que son comestibles y se ven muy bonitas, miren qué belleza. Pues vamos a ver cómo se hacen, estas se ponen, buscan un lugar, algo hondito para que agarre esa forma, miren yo aquí tenía esta. Puede ser cualquier cosa, bueno ahorita la voy a dejar ahí, un lugar donde esté hondito puede ser una tapadera, cualquier cosa para que no gasten, la vamos a hacer igual en rojo. Entonces voy a empezar, lo vamos a hacer con estos cortadores de peonia, sí, que son los más comunes, dejen amaso la masa y ahorita. Esta es la masa que les enseñé a hacer, la masa elástica, miren cómo se hace, ya algunos ya la hicieron y ya vieron que queda muy bonita para trabajarse. Bueno pues la vamos a estirar y voy a cortar ahorita el más grande. Miren amigos ya la estiré, entonces vamos a presionar bien y a cortar la primera que es la más grande. Aquí está, guardamos la otra masa. Y lo único que vamos a hacer es acocar primero con el más grande, después con uno más chico para que se enchine. Vamos a adelgazando, bien, bien. Miren ya va quedando más delgadito. Y ahora sí con lo más delgadito la vamos levantando. Aquí tengo otro un poquito más delgado. Miren, el movimiento este las levanta un poco. Esta porque es la más grande no se levanta igual. Miren. Pero esto es lo que las hace que se vean más, más chinitas, de las orillitas. Bueno pues este es el más grande, este va abajo. Le ponemos una bolsa por si está sucio. Por si está sucio lo del unicel. Y aquí lo dejamos. Tratamos de que agarre un poquito de movimiento. Y vamos a cortar el segundo en tamaño que viene siendo este. Amigos, pues ya está hecho el segundo, aquí está ya acocado. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar poquito pegamento. Ya les había dicho que este no lo compren. Nomás le ponen una cucharada de CMC al frasco y a otro día les amanece así. Entonces le vamos a poner poquitito aquí en el centro para acomodar en donde, en donde están las, los huequitos de los otros pétalos para irlos acomodando. Y lo dejamos ahí que se seque. Y ahora vamos a hacer el tercero. Que viene siendo este. Es el tercero y ya después el último. Voy a estirar la masa. Y al igual que los demás, lo vamos a cocar primero con el grande. Para adelgazarlos. En la pura orillita, miren. Las puras orillitas. Ya están chinitos. Entonces ahora, ya nada más le hacemos con el más delgadito. Para que se levante ahorita. Se los quise volver a hacer para los que no hayan visto bien. Como le hice. Y ya nada más le vamos jalando. Con este un poco hacia adentro. Para que se marquen. Y se hagan un poquito más chinitos. Y se levantan un poco, miren. Y volvemos a poner pegamento. Un poquitito nada más aquí en el centro. Y en los huequitos que dejé del otro pétalo. Ahí es donde se va a acomodar este. En esos huequitos. Que ahí se acomoden. Vamos a darle un poco de movimiento. Y vamos a hacer el último. Ahora que ya tenemos los cuatro. De las cuatro flores estas. De los cuatro cortadores. Ya ahora vamos a agarrar tres pedacitos de masa. Más o menos igual. Vamos a hacer una bolita. Una bolita. Y luego le vamos a hacer como un piquito. Así. Le vamos a poner pegamento aquí en medio. Y vamos a ponerle poquito color verde. Polvo verde. Para que se vea. Para que se vea el color bien matizadito. Y por ese lado lo vamos a poner. Vamos a darle un poquito de movimiento. Y ponemos aquí el primero. Vamos a hacer otra vez una ruedita. Luego le damos así. Hacer una como perita. Le damos movimiento. Le ponemos un matizador. Verde. Y lo ponemos también aquí. Son tres los que debe de llevar. Ya nada más falta uno. Como ven esta es una. Es una flor muy sencillita. Y se ve muy bonita en los pasteles. Vamos a hacerle movimiento. Vamos a. Ponerle el matizador verde. Que viene siendo color en polvo. Y aquí vamos a poner el otro. Ahí está. Entonces ahora vamos a matizar la flor. Con el color rojo. Todo lo que ustedes le quieran matizar. Para que se. Se vea bien bonito. Miren yo lo voy a matizar con un. Con un rojo aperlado. Toda la voy a matizar ahorita. Ya que se pegó y se matizó. Aquí tengo unos pistilos. Que vamos a doblar. Por la mitad. Y como aquí tiene pegamentito ya. Vamos a dejarlos aquí. Que se acomoden. Si ven que le falta más este. Pegamento. Pues nomás los meten. Otra vez acá. Al pegamento. Y los ponen aquí. Allí ellos se van acomodando solos. Esta flor queda muy bonita. Y es muy fácil amigos. A nuestros clientes les encanta. Que lleven flores comestibles. Voy a poner uno en medio. Se va para donde quiere. Y le vamos a pegar unos dos rojitos. Y aquí quedó nuestra flor amigos. Miren. Esta ya está seca. Esta también al rato va a estar seca. Pues amigos. Espero que la hayan disfrutado. Que hayan aprendido. Esta. Miren. Aquí va a ir agarrando la forma. Porque ahorita todavía está fresca. Aquí la dejamos a que se seque. Y ya mañana va a amanecerles bien. Amigos pues. Muchas gracias. Y espero que hagan esta hermosa flor. Para sus pasteles. Nos vemos en el siguiente video.